Quiero dar un saludo a la señora Ana Eugenia Durán Salvatierra, jefe de misión de la OIM. A la señora Eugen Cooper, líder en gobernanza, seguridad comunitaria e integración económica de la Oficina de Respuesta e Integración de USAID. Un saludo también a la señora Aida Oliver, representante de UNICEF en Colombia. Un saludo a Dalia Leinarté, miembro y expresidenta del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAU. Igualmente a la señora Liliana Forero, coordinadora de la iniciativa ProEquidad. Un saludo a la doctora Viviana Mora Verbel, procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres. Igualmente quiero saludar a los diferentes organismos de cooperación internacional que apoyan decididamente al Estado colombiano en la erradicación del delito de trata de personas. A las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres y empresarios, quiero saludarlos también. Igualmente a todas las sobrevivientes y víctimas de esta forma de violencia como es el delito de trata de personas y a sus familiares. Hoy queremos generar un espacio importante desde la Procuraduría General de la Nación para conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas. Desde el ente de control, consideramos que el enfoque de derechos humanos es el único camino para ejercer las acciones de la institucionalidad pública y atender esta problemática. Ello, en la medida en que este flagelo, causa grandes vulneraciones a los derechos fundamentales, igual que a la dignidad humana, y termina por derrumbar los proyectos de vida de las personas que lo sufren. Por esta razón, hemos invitado a este importante evento a la señora Dalia Leinarte. Ella es experta en los asuntos del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres. Escucharla es una gran oportunidad para conocer su punto de vista en relación con la reciente recomendación número 38, Recomendación relativa a la trata de mujeres y niñas en el concepto de la migración mundial. Esta recomendación se centra en problemáticas que actualmente estamos viviendo en nuestro país y que están ligadas a la raíz del problema de la trata de personas. La trata de personas es un delito tipificado en nuestro Código Penal en el artículo 188A. En dicho artículo se señala una pena de prisión para las personas que capten, trasladen, acojan o reciban a una persona dentro del territorio nacional o hacia el exterior con fines de explotación. Y aquí es bueno aclarar que debe entenderse por fines de explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona. Existen diferentes finalidades de la trata de personas y esto es bueno saberlo. Todas estas enunciaciones que voy a hacer se entienden como ese delito, como trata de personas. Dentro de esos entonces están la explotación sexual, la explotación laboral, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos u otras formas de explotación. Ante ese amplio espectro del delito, hoy la invitación es a que escuchemos con atención estas recomendaciones que van encaminadas a aclarar las obligaciones que tenemos los Estados parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de combatir la trata de personas y la explotación sexual. La idea es que como institucionalidad avancemos decididamente hacia la creación de las condiciones necesarias para que las mujeres, niñas, niños y adolescentes puedan gozar plenamente de sus derechos y reducir los riesgos de convertirse en víctimas del ya mencionado flagelo. Creo firmemente en que erradicar estos delitos desde su raíz, desde la raíz, es a lo que debemos apuntar. Quiero hacer un llamado a que, como funcionarias y funcionarios públicos, conozcamos y entendamos este delito. Conozcamos y entendamos las formas como opera, los tipos de captación y sus contextos. ¿Cuáles son las acciones desplegadas desde la Procuraduría General de la Nación frente a la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual? Para la Procuraduría General de la Nación, la lucha contra la trata de personas es una prioridad y un eje fundamental. En esa medida, a través de nuestros informes preventivos, hemos realizado varias recomendaciones y exhortos enfocados, entre otras cosas, a lo siguiente. Uno, en la forma como se debe prevenir la trata de personas. Dos, en la necesidad de atención y protección integral que debemos brindar a las víctimas de este delito. Tres, en la indispensable articulación efectiva que debe existir entre las autoridades públicas para investigar y perseguir a tratantes y explotadores y para garantizar el derecho de las víctimas al acceso a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Y en las recomendaciones que hemos venido socializando en materia de política pública con el fin de que el abordaje de este fenómeno se dé desde un enfoque diferencial, interseccional, de derechos de las mujeres, de género y de prevalencia de los derechos de la niñez. Desde la Procuraduría hemos enmarcado las acciones de lucha contra toda forma de violencia por razones de sexo y género en el marco de nuestra estrategia denominada ProMujeres. Y claramente dentro de esta estrategia se encuentra el apuntar a la erradicación de todas las formas de violencia desde nuestras competencias misionales de intervención disciplinaria y preventiva. Igualmente, seguiremos haciendo seguimiento y control tanto a las recomendaciones que hemos hecho en nuestros informes preventivos y directivas así como al estricto cumplimiento de los tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad y son el marco de acción sobre esta materia. Para finalizar, quiero agradecer a la OIM, a UNICEF y a USAID por acompañarnos en este evento pero además por seguir apoyando al Estado colombiano en la lucha contra este delito. No perdamos de vista que la trata de personas nos desestabiliza como sociedad y pone en jaque los principios sobre los cuales sostenemos nuestro desarrollo. El aumento de este delito es evidente en nuestro país pero más evidente es su naturalización e invisibilización. por eso esperamos contribuir con este evento de conmemoración a la erradicación del mismo y a que reflexionemos sobre si es el momento de cambiar aspectos tales como la forma como estamos previniendo este delito el tipo de atención que se brinda a las víctimas y sobrevivientes el tipo de proceso que estamos manejando en las investigaciones y judicialización de los tratantes y explotadores y en definitiva las decisiones de política pública que se están adoptando para luchar eficientemente contra la trata de personas. Muchas gracias.